La pasé re bien, la sorpresa que me dieron a lo último no lo podía creer, como le decía a mi mamá, era tanta la emoción que tenía adentro que no me salían las lágrimas, la gente, la tira de donde está nuestro departamento, todos ahí abajo, la verdad que fue re lindo, los chicos de la ambulancia, los chicos de los materos, todos, no me lo esperaba, la verdad que no me esperaba nada. Eso, pero no, la verdad que se ve que me tomaron mucho cariño y yo le tomé mucho cariño a todos. Nosotros hace unos años atrás hicimos una apoyada para ella y bueno, queríamos participar, queríamos estar en este momento tan importante para ella, entonces fuimos y simplemente para que nos viera, para que supiera que nosotros estamos, para que ella, lo que ella necesite. Después si tenemos que hacer otra apoyada o algo de eso, no hay ningún problema, el grupo está disponible para ella y nada, tratar de colaborar con ella que realmente para ella no lo necesita. ¿Vos qué te imaginabas para tus 15? Yo, bueno, yo esperaba que llegara este día desde que tengo 5 años, siempre quise tener un vestido bonito, ¿en qué se sentía tener un vestido bonito el día tan importante? Así que, bueno, este año no se va a poder, pero el año que viene ya todo se va a poder y voy a pasar mi fiesta con las personas que más quiero y que más me quieren. El día que la tuve en mi vientre sabía con los problemas que ella venía y que haya llegado el día de sus 15 es impagable. Ya lo creo, ¿no? Para vos como mamá es como muy fuerte, ¿no? Con todo lo que habrán pasado. Es impagable porque pasamos las mil y una. Pasamos las mil y una y la peleamos, y la peleamos mucho, junto con mi familia, junto con mi nena más grande, porque antes éramos nosotras tres. Ahora, bueno, hace 6 años se sumó mi marido, Uriel, y bueno, mis hijos de corazón de parte de mi marido también, porque ellos siempre están. Así que, en fin, ahora somos una familia completa, digamos, antes éramos nosotras tres. La vimos muy feliz, está bastante emocionada, nosotros también, porque al verla otra vez es para nosotros. No es porque le hayamos hecho una apoyada, simplemente porque fuimos a hacer presencia y decir que acá estamos, ¿viste? Para que ella, por ahí, necesita, si tiene que viajar, si necesita, estaremos nosotros los materos. Ahora, bueno, es esperar la fecha, que todo esto pase, a ver si podemos organizarle lo que ella tanto soñó, y de ahí en más, bueno, ya veremos de vuelta. Después, enfocarnos, seguir enfocándonos en el tema de la salud. ¡Que lo cumpla feliz! 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 ¡Que lo cumpla feliz!